Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya está grabando Vamos directo a la reacción Que me dejé ayer a medias Porque me tuve que ir Y vamos con la grabación Creo que es de top line Porque lo vi empezar un poquito Y apague Y vamos Estoy ansiosa Dale al play, baby Ah, ¿esto de ayer? ¿Esto es de ayer? ¿Esto es de ayer? Sí Ok Vamos a ponerlo Venga Aquí creo que empieza Ah, otra de mis canciones favoritas Ok, pero Hand Producer Es más cookie todavía De verdad Han está muy cookie Ok, baby Perdón, te escupió y todo Un de mis canciones favoritas Ok Sí No, como venga De ahí Un de mis canciones favoritas ¿Ungo? ¿Hm? Yeah Oh, es un de mis canciones favoritas ¿Qué es? ¡Para que se puede estar bien! ¿Qué es? Lino preocupado del inglés, ¿sabéis? Y luego bailo hace perfecto. ¿Qué me da? ¿Qué es eso? Como un cantito. ¿Qué es eso? ¡Cada! ¿Dónde me gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, hermano? ¿Qué? ¡Tap! ¡Tap! ¡Dale a Top! y 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 ha sido eso lo más bonito que bonito sin palabras sin palabras